Hola chicas y chicos, o quien me vea, hoy os traigo un vídeo de donde voy a hablar de mis cosillas que utilizo, como veis está la mesa repleta de cosas, que utilizo para arreglarme y para nutrirme y todas esas cosas. Me traigo un café también porque hace muy poquito que me he levantado, son las 3 y media, pero que conste que hoy he hecho noche, ya os haré un vídeo y os contaré que tal llevo las noches, que las llevo muy mal. Bueno, pues el vídeo de hoy trata sobre potingues, bueno no potingues que yo haga, sino cosas que utilizo para maquillarme, desmaquillarme, para hidratar y todas esas cosas. Bueno, no sé exactamente por dónde empezar, igual mira, comencemos desde el pelo, yo el pelo lo llevo teñido desde hace mucho, mucho, mucho y la verdad es que siempre he tenido bastante, mi pelo es graso de por sí, pero al teñirlo pues eso, pues ha perdido hidratación y yo quería, llevaba tiempo buscando algo que me hidrate mucho. A ver cómo os explico lo que yo quería, yo llevo, yo llevaba hechas las californianas, pero al cortarme el flequillo creo que ya no llevo, aunque lo tengan, ya no me gusta. Parecía como si llevara un achazo, no sé si habéis visto alguna foto por el blog, que os lo dejo abajo, parecía que llevaba un achazo porque me lo habían dejado súper rubio y ya me estaba creciendo mucho, mucho mi pelo y mi pelo, a ver, es rubio pero no tan rubio. Entonces yo lo que decidí fue por mí misma, cogí ahora mismo no sé qué tono de rubio y me lo planteé en toda la cabeza, entonces lo que hice fue disimular, quedar las puntas muy rubitas como veis y ya a medida que me crece mi pelo, pues quedan unas californianas como más naturales, no tan, es que quedaban, la verdad, entre el sol que me dio del verano y el flequillo, no, 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 no. Además salí una vez y me dejaron rubia de bote y ya no me moló nada. Entonces al llevar tantas cosas en la cabeza, mi pelo está un poco estropeadito, entonces yo empecé a utilizar, bueno yo utilizaba Ossi, este champú, que es el de raíces grasas y puntas secas, la verdad es que me iba muy bien pero aún así quería algo que me hidratase más. Había pillado esto también que es, según pone aquí, como si le dieras de beber a tu pelo, que también es de Ossi y de que es de nuez de macadamia de Australia. Me gustan, son dos productos que me gustan mucho pero no conseguían lo que yo quería, lo que yo andaba buscando. Lo que yo andaba buscando. Probé también de Ossi este producto que se llamaba, que es para hacer ondas playeras, ondas de playa, Beachway. No lo recomiendo, no lo recomiendo porque deja el pelo bastante asqueroso, te echarás una laca. Entonces yo tengo un truquillo que ya os lo diré de cómo dejarte el pelo on Beachway de manera casera. Yo os lo contaré en otro vídeo que ya lo haré. Vale, entonces mi hermana, que mi hermana tiene un pelo precioso, súper hidratado, también ella es morena y lleva como unos arrastres en el pelo. Así pero muy, muy suaves, muy suaves, casi no se den notan. Entonces ella utiliza siempre la marca TIGI. Entonces me aconsejo un shampoo y una mascarilla para después del aclarado, sin aclarado la mascarilla. Y la verdad es que os tengo que decir que estoy muy contenta, muy contenta. Intento combinar para no agobiar al pelo las dos cosas, pero es que estoy tan contenta con esto que no sé si me les sale de Ossie. Bueno, el shampoo que utilizo es algo más caro que Ossie, evidentemente. El shampoo que utilizo es este de TIGI, el Big Head Anti Roturas, es recuperación total. Va genial, o sea, lo aconsejo, lo aconsejo sin duda alguna. Para estas que, pues como yo, que nos dañemos el pelo y queremos tener máxima hidratación. Y después, cuando mi pelo está seco, porque a mí me gusta cuando el pelo está seco, no sé por qué, vamos a echarlo con el pelo seco o con el pelo mojado, aunque sea lo mismo. Me he hecho esto, el Smoothing Lusterizer, también de TIGI. Buah, es que no sé qué decir de ese producto. Pensaba equivocarme, aunque mi hermana me dijo que era muy bueno, pero dije, bueno, tampoco será tan bueno. Bueno, auténtica pasada, yo es que me noto con el pelo y está suave, sedoso, se ve reluciente, hidratado. Yo, encantadísima. Estoy súper encantada con estos productos, no sé qué problema. Vale, pasamos a la cara. No he traído ninguna crema de cara que utilizo, pero suelo utilizar cremas de la misma marca que utilizo mi crema de cuerpo, que es esta, que es Argan. Argan e Iris, y es de la Bottega Verde, una cosmética natural italiana, muy buena, muy buena esta marca, a mí me gusta mucho. Yo la compro a través del círculo de lectores, pero en su página también la venden. Bueno, pues ya que estoy con esto, pues esta es la crema que utilizo para el cuerpo de Argan. Es que huele genial, a mí y a mi marido nos encanta esta crema. Utilizamos también el gel, el gel, es que es genial. Y la crema de manos, todo de lo mismo, de Argan. Incluso he llegado a utilizar el protector labial, pero he encontrado algo mejor que os lo voy a contar. El protector labial, no es que sea protector labial, pero es que hidrata mucho. Yo en invierno tengo los labios asquerosos, asquerosísimos, o sea, todo el rato se me están abriendo. Entonces siempre estaba, bueno, siempre estoy con un protector labial en el... Perdón, en el bolso. Entonces me dio por probar así, por... Dije, ah, ¿cómo voy a mirar? Pensaba que eran pintalabios, no leí yo bien. Pensaba que eran pintalabios. Y me compré estos dos. Te dejan además un tono muy bonito. Este, en tono rosa. No sé si lo veis. En tono rosa. Queda muy bonito. Y este es en tono nude. Son de mango e hidratan. No sé yo, es lo que quiero. Bueno, ya veis que me los compré hace menos de una semana o una cosa así. No sé, lo puse en el Instagram. Una foto de ellos. Y es que estoy tan contenta que es lo único que utilizo. Eso sí, tengo el de Argan de... De esto también. Son también de la boteca verde. Los dos. Los dos son de la boteca verde. Siempre, siempre, meterme en la cama me echo unos labios. Son manías ya. Bueno, pues para maquillarme, para maquillarme, a ver, es que estoy hoy un poco... Pero bueno, además estoy dispuesto a hacer más cosillas para el blog, así que me voy a quedar un poco trastornada hoy de internet. Me maquillo siempre con bebé cream. Ahora llevo bebé cream. Tengo también... Si quiero utilizar una base mejor, yo qué sé, para días especiales. Me tengo que por mi trabajo tengo que estar todo el día maquillada, aunque no lo hago a veces. Y me riñen. Debería de maquillarme siempre, pero... Vaguería, ya sabéis que soy muy vaga. Yo siempre utilizo bebé cream. Y me encanta la bebé cream, además es que como hidrata, que más, te da un poco de un tornito de color, que tampoco yo no me gusta ir como una puerta. Y... E hidrata. Entonces, yo he probado y me gusta. Perdón. Venga, chao. Mi marito. Pues como iba diciendo... Bebé cream. Eso, que me gustó, porque... Por esas dos cosas. Que la utilizo mucho. Ah. El otro maquillaje que utilizo. Sí... Pues eso. Cosas especiales. Para cosas especiales, más que nada. Es el de Lancome. También, yo como no soy mucha de maquillaje, me lo dijo mi hermana. Y es que era lo único que es que era de mi tono de piel. O sea, cuando estoy blanquita, sin... Sin nada de bronceado, es mi tono de piel. Lancome... No lo sé ahora. Y no voy a ir a ponerlo con ganas. Vale. Bronces. A mí me suelo echar. Tengo estos de Astor, que no están nada mal, la verdad. No sé si los veis, son el 101. No están nada mal. Los bronces mejores que he probado son... No me sale ahora el nombre. Bueno, os lo dejaré abajo, porque ahora mismo no me sale. Pero son ya... Ah, los de Too Faced, perdón. Ya me salió. Los de Too Faced. Los de Too Faced, yo creo que la mejor marca de bronce es que he utilizado. Da igual, más o menos... Yo suelo utilizar un bronce que lleve algo de... De rosita. Aunque en este no nada. Porque es lo que mejor me queda a mí a la piel, porque soy muy blanquita y tengo los ojos azules. Entonces suelo utilizar un bronce que lleve algo de rosita. Este no lleva, entonces lo utilizo poco. Así lo tengo casi lleno. Ahora mismo lo llevo. Así un poquito por el contorno. Después... Antes algo que no hacía era echarme colorete. Ahora no puedo salir de casa sin el colorete. Utilizo este rosa de pinado. La verdad es que me venía en una revista, no os voy a mentir, me venía en una revista y lo probé. Y es que me mola mucho. Me deja así el rosita. Este no se nota casi, pero como la mejilla sonrojada. Vale. Después, paletas de colores os podría enseñar. No mil, pero una que tiene un montón. Entonces yo creo que cada una... Lo del tema de colores. De los ojos, cada una es cada una. Yo después... Utilizo de máscara de pestañas, esta de L'Oreal, perdón. Que es... A ver... Faustil Archites Fibre Refector. Fibre. Cuatro dimensiones. Esta. Todo hay que decir y la he probado mejor. Me gusta. Tiene un precio bien, porque la verdad es que tiene un precio bien. Yo no soy de gastarme mucho maquillaje. No me gusta mucho gastarme mucho maquillaje. Tiene un precio muy bueno para calidad-precio. Está muy bien. De todas las que he probado, me quedo con la marca Clinique. Me encanta. Para máscara. Bueno, y después para desmaquillar. Para desmaquillar, yo casi siempre me suelo lavar la cara con jabón. Y después, para los ojos, utilizo esto de la boteca. La boteca verde, que es como un tónico de manzanilla. Está genial. O sea, es... Vas darte el algodón y no tienes nada ya. A mí me gusta mucho, sobre todo, porque es que siempre te suele quedar algún grumo. Y después, de vez en cuando, utilizo este gel esfoliante a la vez para desmaquillarme. Que es de Pombelor. También de la boteca verde. Ya os dije que me gusta mucho esta marca. Estoy muy contenta con esta marca. Y no sé qué más contaros. Ya he acabado todos los productos que os quería enseñar. Entonces, los top, top, top de todos estos... Mi perra está haciendo un río muy gracioso. Los tops de todos estos... Este. Este es el top, 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 top. Y bueno... La pieza de piel ha quedado por aquí. Pues bueno, pues ya ha acabado el vídeo. Espero que os haya servido de algo. Yo os recomiendo, sobre todo a las chicas que... O que no hace falta que os... Que tengáis el pelo teñido. Que utilicéis esta mascarilla. La verdad es que es una buena inversión. Yo me costó 12, ¿no? 12 euros. 12 euros, pero rebajada. Es un poquito más cara. En las tiendas la venden un poco más cara. Y en las peluquerías también lo suelen vender. Estos productos de TIGI. Pero a la larga os va a salir rentable. Vais a notar el pelo. Genial. Lo que no os recomiendo para nada. Y ha sido una pérdida inversión. O sea, una pérdida de dinero. Pérdida de tiempo probándolo. Ha sido este spray de Eussi. Beachway. Igual he sido yo que no lo he sabido probar bien. Y... Que no. Que no me convence. Bueno. Pues yo me sigo con mi café. ¿Habéis visto? ¿Qué tacita más mona tengo? Sigo con mi café. Os mando un beso. Y creo que ven, perdí. Yo presenté un beso. ¿Es, es, es? ¿Qué? ¿Qué? ¡Viva! 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 ¡Gracias!